Hey que tal amigos, hace unos días me encontré con este mensaje en mi cuenta de Instagram que dice Hola Kevin, estoy comenzando mi emprendimiento en el negocio de la venta de jeans ¿Podrías hacer una plantilla para controlar las finanzas del negocio de forma fácil? Ya que no tengo experiencia en estos temas Saludos desde México Si tú también vendes cualquier producto o servicio Ven y quédate porque te voy a enseñar desde cero y paso a paso a crear esta plantilla que funciona así Aquí tenemos la hoja de ingresos donde van todas las entradas de dinero empezando por tu saldo inicial en caja Y también se van a registrar todas las ventas de jeans o productos que tengas Por ejemplo, el primero de abril de 2022 aquí me arroja el mes automáticamente En detalle colocamos venta de jeans, referencia 111 En precio unitario colocamos 75 dólares y en cantidad voy a colocar 2 Y el total aquí me lo arrojará automáticamente Luego tenemos la hoja de egresos donde vas a registrar por fechas las salidas de dinero Ya sea por costos como la compra de mercancía o por gastos como el pago de internet, arriendo, servicios públicos, etc. Donde también vas a indicar el precio unitario y la cantidad Por ejemplo, el día 3 de abril de 2022, aquí también me arroja el mes automáticamente Se paga servicio de agua por 2 meses Donde un mes tiene un costo de 20 dólares Pero como se van a pagar 2 meses, aquí me arrojará el total que son 40 Por último tenemos la hoja de balance Que es un resumen mes a mes donde te arroja automáticamente el total de ingresos El total de egresos y el saldo que te queda disponible para seguir operando en un mes determinado Y aquí también te da una gráfica que te dice el comportamiento de la liquidez de tu negocio Es decir, el dinero que tienes disponible para seguir comercializando tus productos Y hacer frente a cualquier gasto o inversión que quieras hacer Lo bueno es que esta gráfica se actualiza automáticamente junto con esta tabla Si yo aquí ahora coloco el mes de abril Me traerá el total de ingresos y egresos de ese mes Junto con su saldo Y la gráfica me mostrará el mes de abril Diciendo que hubo un aumento Y que por lo tanto tengo más dinero disponible Lo demás te lo iré explicando a medida que vamos creando todo esto desde cero Pero antes no olvides dejar un like Suscribirte a este canal Activar la campanita de notificaciones Y dejar un comentario Si sientes que necesitas un sistema más completo Mira aquí la información de nuestro sistema hecho para emprendedores Que te ayuda a administrar tu negocio de forma fácil Aunque no tengas experiencia El link te lo dejaré en la descripción Ahora si, empecemos Lo primero que tienes que hacer es darle el nombre a la primera hoja que es ingresos Luego nos posicionamos en esta celda Y con clic sostenido seleccionamos el rango que va Desde la celda A1 hasta la celda F2 Ahora estando en la pestaña de inicio Damos clic en combinar y centrar Luego damos doble clic aquí dentro Y escribimos ingresos Nos posicionamos fuera Damos clic aquí Aplicamos negrita Aumentamos el tamaño al texto Y le damos un color de fondo Yo escogeré este El siguiente paso amigos Es colocar los ítems de la tabla Que son La fecha Para llevar un orden cronológico El mes Que se agregará automáticamente Dependiendo de la fecha El detalle Que es para describir El concepto de la entrada de dinero El precio unitario La cantidad Y el total Que se calculará automáticamente Bien amigos Ahora vamos a ampliar El ancho de cada columna Con el fin de que Cuando vayamos a introducir Los registros Estos puedan entrar Perfectamente Según donde correspondan Listo Una vez hecho todo esto Lo que vamos a hacer Es seleccionar Toda esta tabla Junto con el encabezado Pulsamos clic derecho Damos clic en copiar Luego lo que vamos a hacer Es abrir una nueva hoja Y la vamos a llamar Egresos Listo Ahora nos posicionamos En la celda A1 Y pulsamos Clic derecho Clic en pegado especial Y damos clic aquí En ancho de columnas Luego damos clic en aceptar Y pulsamos la combinación De control V Para pegar Bien Ahora el siguiente paso Que vamos a hacer Es cambiarle el nombre A este encabezado Por egresos Y le vamos a cambiar El color de fondo A modo de ejemplo Yo voy a escoger Este de aquí Bien Y para terminar Con la estructura Abrimos una nueva hoja A la que llamaremos Balance Nos posicionamos En esta celda Y seleccionamos El rango que va Desde la celda A1 Hasta la celda D2 Damos clic en combinar Y centrar Y aquí dentro Escribimos Resumen Mensual Nos posicionamos afuera Damos clic aquí Aplicamos negrita Le aumentamos el tamaño Y le damos un color de fondo Yo escogeré este Luego colocamos Los siguientes ítems Que son El mes El total ingreso El total egreso Y el saldo Ok Ahora que ya tenemos Toda la estructura Nos vamos a la hoja De ingresos Y registramos Las siguientes transacciones Antes de empezar A automatizar todo Decimos que El día 1 de enero De 2023 Se comienza este negocio Con un saldo inicial En caja De 2000 dólares El registro Quedaría así En fecha Colocamos 1-01-2023 Y pulsamos La tecla Enter Aquí para que te traiga El nombre del mes Automáticamente Pulsamos Shift igual La función Texto Aquí la tengo Pulso doble clic Ahora me pide El valor que será La fecha Que está en esta celda Separo el parámetro Con coma O punto y coma Según como lo pida Tu configuración De Excel Y luego me pide El formato Así que abro comillas Coloco 4 veces M Cierro comillas Cierro paréntesis Y pulso la tecla Enter Y ya me traerá El nombre De ese mes Que es enero En este caso Ok Ahora para el detalle Colocamos que es Saldo inicial En caja En precio unitario Colocamos 2000 dólares Y para darle Formato de moneda En la pestaña De inicio En el grupo De herramientas De número Doy clic aquí Y escojo El dólar Y aquí le quito Los dos últimos ceros En cantidad Voy a colocar Uno Y para calcular El total Pulso Shift igual Esta celda Coloco un asterisco Doy clic en esta celda Y pulso Enter Ahora para que las fórmulas Que he utilizado Se apliquen automáticamente A los demás registros Selecciono los ítems Junto con el primer registro Doy clic en la pestaña Insertar Doy clic en Tabla Activo este check Para decir que la tabla Si tiene encabezado Pulso en Aceptar Y aquí le doy El nombre a la tabla Que será Ingreso Ahora pulso Enter Me voy a estilo de tabla Y escojo este Pero tú puedes escoger El que quieras Ahora nos vamos A la hoja de egresos Y antes de empezar A colocar el primer registro Como ya tengo Las fórmulas hechas Me voy a la hoja de ingresos Selecciono toda esta información Pulso clic derecho Pulso clic en copiar Me voy a la hoja de egresos Me posiciono en esta celda Pulso clic derecho Clic en pegar Y listo Ahora si Decimos que el día 2 de enero de 2023 Se compran 20 jeans De la referencia 111 En efectivo Por valor de 50 dólares cada uno El registro lo hacemos así Aquí cambiamos este 1 por un 2 En detalle colocamos Compra 50 jeans Referencia 111 En precio unitario Colocamos 50 Y en cantidad Colocamos 20 Y automáticamente Me arrojará el resultado Que son 1000 dólares Listo Ahora para no tener que arrastrar Las fórmulas Nos vamos a la pestaña Insertar Damos clic en tabla Decimos que la tabla Si tiene encabezado Aquí le damos el nombre De egresos Y para finalizar Me voy a estilo de tabla Y le voy a dar Este color Bueno aquí nos quedó Esto en verde Pero no es problema Porque lo podemos seleccionar Luego nos vamos aquí En la pestaña de inicio A color de relleno Y damos clic aquí En sin relleno Y ya nos quedará Con el formato De esa tabla Bien Ahora nos vamos A la hoja de balance Pero antes de colocarle Las fórmulas Que me la van a automatizar Vamos a hacer Cuatro registros De ingresos Y egresos Y decimos que El día 2 de enero De 2023 Se venden 3 jeans De la referencia 111 Por un valor De 40 dólares Cada uno El registro Nos quedaría así Como está entrando dinero Nos vamos A la hoja de ingreso En fecha Colocamos 2 de enero De 2023 En detalle Colocamos Venta de jeans Referencia 111 En precio unitario Colocamos 40 dólares En cantidad Colocamos 3 Para un total De 120 dólares Vamos con el siguiente Registro El día 1 de febrero De 2023 Se venden 5 jeans De la referencia 111 Por un valor De 50 dólares Cada uno El registro Nos quedaría así Colocamos En fecha 1-02-2023 Y automáticamente Nos arrojará El mes Que es febrero En detalle En detalle Colocamos Venta de jeans Referencia 111 En precio unitario Colocamos 50 dólares En cantidad Colocamos 5 Para un total De 250 dólares Yo lo dejaré hasta aquí Pero tú puedes registrar Todas las ventas Que hagas en un día En diferentes filas O puedes solo registrar El total de ventas De cada día En diferentes filas De todas formas Este sistema En la hoja de balance Te arrojará El total de ingresos De cada mes Si no entendiste Si no entendiste esta parte Puedes dejar tus dudas En los comentarios Que con gusto Te daré una respuesta Listo Vamos con el siguiente registro El día 3 de febrero De 2023 Se pagan Dos meses De internet Y telefonía Por valor De 30 dólares Cada mes El registro Nos quedaría así Bien Como al pagar Está saliendo dinero Nos vamos A la hoja De egreso Y en fecha Colocamos 3-02-2023 En detalle Colocamos Pago de internet Y telefonía En precio unitario Colocamos 30 dólares Y en cantidad Como son dos meses Colocamos Dos Para un total De 60 dólares Vamos con el último registro El día 5 de marzo De 2023 Se paga Un mes de arriendo Por valor De 150 dólares Así que En fecha Colocamos 5-03-2023 En detalle Colocamos Pago arriendo En precio unitario Colocamos 150 dólares Y en cantidad Colocamos Uno Para un total De 150 dólares Una vez Hecho esto Ahora si Podemos irnos A la hoja De balance Para automatizar El resumen Mensual Junto con su gráfica Listo Ahora para que me traiga El total de ingresos De cada mes Nos posicionamos En esta celda Y colocamos La función Sumar.si Aquí la tengo Pulso doble clic Y ahora me pide El rango Que serán Todos los meses Que están En la hoja De ingresos Separo el parámetro Con coma O punto y coma Según como lo pida Tu configuración De excel Y ahora me pide El criterio El cual será El mes que yo Escriba en esta celda Del resumen mensual Separo el parámetro Con punto y coma Y me pide El rango De la suma Que será El total De la hoja De ingresos Cierro paréntesis Y pulso La tecla Enter Como puedes ver Me aparece cero Pero si yo aquí Escribo Enero Me traerá El resultado Del total De ingresos Del mes de enero Que son 2.120 dólares Fíjate que si me voy A la hoja de ingresos Aquí te puedes dar de cuenta Bueno Vamos a seleccionar Todo esto Y le damos Un formato de moneda Como se los enseñé Anteriormente Para visualizarlo mejor Bien Y para calcular El total Egreso Hacemos exactamente Lo mismo Nos posicionamos En esta celda Y pulsamos Shift igual La fusión Sumar.si Aquí la tengo Pulso doble clic Y ahora me pide El rango Que serán Los meses Que están En la hoja De ingresos Aquí lo tengo Lo selecciono Separo el parámetro Con coma O punto y coma Según como lo pida Tu configuración De excel Y ahora me pide El criterio Que será El mes Que yo digite En esta celda Separo el parámetro Con coma O punto y coma Según como lo pida Tu configuración De excel Y ahora me pide El rango De la suma Que será En base Al total Que yo tengo En esta columna Cierro paréntesis Y pulso la tecla Enter Como puedes ver Aquí me dice Que el total De ingresos Es de mil Si me voy A la hoja De ingresos Y reviso Si para comprobar Me puedo dar cuenta Que si efectivamente El total de ingresos Del mes de enero Solamente fueron Mil Dólares Bien Nos vamos otra vez Al resumen mensual Y vamos a calcular El saldo Para ello pulsamos Shift igual Y al total de ingreso Le vamos a restar El total de ingreso Y al pulsar Enter Me va a traer Como resultado El saldo Que son Mil Ciento veinte dólares Bien Pero a esto Le tenemos que quitar La fórmula Y como lo hacemos De la siguiente manera Damos un clic aquí Luego clic derecho Damos clic en copiar Luego otra vez Clic derecho Y vamos a dar clic aquí En pegar valores Bien Ahora para el siguiente mes Escribimos aquí Febrero Y solamente Tenemos que arrastrar Esta fórmula Del total de ingreso Y también Esta fórmula Del total de ingreso Pero ahora Para calcular el saldo Lo que tenemos que hacer Es pulsar Shift igual El saldo anterior Más Los ingresos Del siguiente mes Menos El egreso Del siguiente mes Pulsamos la tecla Enter Y nos traerá El resultado acumulado Para el mes de febrero Listo Ahora que ya hemos hecho Todo esto Solo nos queda Automatizar la fórmula Para que no nos toque Tener que arrastrarlo Cada vez que tengamos Un mes diferente Así que seleccionamos Todo esto Nos vamos a la pestaña Insertar Damos clic en tabla Dejamos activado Este check Que dice que la tabla Si tiene encabezado Pulsamos en aceptar Y a esta Le damos el nombre De resumen Pulsamos la tecla Enter Y fíjate ahora Que si aquí Escribo otro mes Por ejemplo Marzo Y pulso la tecla Enter Automáticamente Me traerá Ese resultado Sin necesidad De tener que estar Arrastrando las fórmulas Y lo mismo se repetirá Para los demás meses Listo Ahora vamos a insertar El gráfico Que me mostrará El comportamiento De nuestro dinero Mes a mes El cual se actualizará Automáticamente Y para ello Nos posicionamos En cualquier celda Fuera de la tabla Nos vamos a la pestaña Insertar Luego en el grupo De gráficos Damos clic En gráficos De columnas Y escogemos este Para insertar Uno en blanco Una vez hecho esto Damos clic aquí En seleccionar datos Se me abrirá Una ventana Que es muy sencilla De entender Aquí en entradas De leyenda Series Vamos a introducir Todos los datos Numéricos Así que Damos clic En agregar Y me pide El nombre de la serie Que es el saldo Ahora me pide Los valores de la serie Así que Borro todo Lo que está aquí Y selecciono Todo este rango Damos clic En aceptar Y así nos va quedando Nuestra gráfica Bien Pero falta algo más Que son los meses Así que Aquí en etiquetas Del eje horizontal Doy clic En agregar Y selecciono El rango Donde está El nombre De los meses Doy clic En aceptar Luego clic En aceptar Otra vez Y así nos va quedando Luego damos clic Aquí en este más Y activamos este check Que dice Títulos de eje Hacemos esto Un poco más grande Y empezamos a editar Este título Lo cambiaré Por resumen mensual El eje horizontal Lo llamaré Meses Y el eje vertical Lo voy a llamar Saldo Bien Nos quedamos posicionados En la gráfica Me voy a diseño Y aquí puedes escoger El que más te guste Yo voy a escoger Este Ok Y para verificar Que si se actualiza Automáticamente Nos vamos a la hoja De ingresos Y decimos que El día 4 de abril De 2023 Se vendieron 4 jeans De la referencia 111 Por valor de 40 dólares Cada uno Ahora nos vamos A la hoja de Egresos Y decimos que El día 5 de abril De 2023 Se paga Servicio de luz Por 80 dólares Que equivale Un mes Bien Como puedes ver Ahora si nos vamos A la hoja de balance Y escribimos aquí Abril Automáticamente Me arrojará El saldo acumulado Que yo tengo Para este mes Y la gráfica Y la gráfica Me mostrará Su comportamiento A simple vista Nos podemos dar cuenta Que la liquidez Del negocio Ha aumentado Y seguirá aumentando Cuando venda Los demás productos Que le quedan Si este video Te ha gustado Déjame un like Suscríbete a este canal Y activa la campanita De notificaciones Si quieres aprender A crear un sistema En Excel Más completo Mira esta lista De reproducción Y si necesitas Un sistema En Excel Para tu negocio Ya hecho Y listo Para usar Mira este video Se despide Desde Colombia Kevin Ramírez Y como siempre Nos vemos en unos días Con un nuevo video